Yo no lo vi, que estábamos en el programa de Alejandro, pero acá mis compañeros y recién Nico Brusco dijeron una barbaridad, no solo jugando sino goleando. Viste que la gente por lo general tiene prejuicios, ¿no? El ser humano tiene prejuicios. Tiene prejuicios por el otro, este es un vigilante, este es un canchero, este es un... Y también pasa mucho con los entrenadores. Cuando llegas falsión e independiente, me incluyo, yo dije, para independiente ahora, si querían a Crespo. La verdad que no, pensé que iba a ser esto. La mayoría decían eso. Ahora, se ve que tiene la capacidad de adaptarse, no sé cómo es. Y acá estuvimos hablando de eso, porque a mí falsión me parece que si independiente se tenía que corregir, no estaba mal elegido. Por supuesto que no sabíamos cómo estaba y con qué espíritu y con qué empujes, ¿no? Para poder hacerlo y evidentemente bien. Bien. Ahora, porque Esteban, acá en este programa vamos a tener los líos de siempre con él. Él quiere jugadores... Él, si no corre alguien, es una cosa que no se puede armar un equipo con Esteban. Está muy bien. Es el chile de un. A ver, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Corredores? No, no, no. Porque recién planteó algo. Cuando juegue Velasco, ¿quién sale? Entonces, Nico armó un equipo, Nico Brusco, un hombre que conoce Independiente, armó un equipo donde encajarían todos, ¿sí? Pará, cuatro defensores. Cambiando el sistema. Velasco, Menéndez. Cambiando el sistema. ¿Y cómo va a cambiar el sistema si es lo mejor que tiene? Pará, pará. Bueno, esperá, esperá. Claro. Increíble. No, no, por la ausencia, por la futura... No, no, por la futura ausencia de... Frank, Frank, que se puede... Muchachos, no juegan más Bochini, no juegan más Velado Grillo. No juegan más, no juegan más. Bueno, llamemos Nico Brusco. El chavo no quiere...